Subtitulado por Jnkoil Las heridas nunca salen Atento con la maldiencia Primero el suzul Ahora Ahora El balancing ¿Potox ahora? Esperen a potox Revolencia ¿De Melon? De la nave ¿Recuerda, espera? Ahora, después de esto Ahora 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 ganes Perfecto Enceler bien, enceler bien Todo con los pisos Voy a poner solo anti-imagen en el siguiente malevolencia Primero vale ese Ahora Cuidado Sufrimiento primero Ahora Dispelado prototamos Perfecto Para el siguiente grito Uy se quedo perfecto Para el siguiente grito Para el siguiente malevolencia Viene grito de carrera Primero May Espera el frontal Espera el frontal Ahora Mayur Y ahora Agualfa rápido Crucen y Agualfa rápido Dale Y mantiene al boss en medio de los dos orbes Bueno para que da el clima Si Uno No 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 El !!! según el goberno entre ellos.. tu jurada avalece primero.. Ahora no.. 사실 frontal ahora dispel ASS Raätze ¿Potatamos? ¿Ahora? Después de que la potatamos, termine de hacer resolver. Tiren BL. Todo daño. Sacan la mierda al bus. Sí, ignoren todas las falsas. Pueden reír a mí. Para así decirlo, podemos estar silenciando. Yo voy a tirar el herbe, yo voy a tirar el herbe. Bueno, ya, 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 ya. Una esquina es lo otro. En 15 segundos hay otro res. Adelanae. Listo. Sí. Cal, cal, cal. Ya. El primero tiene que ser suzul. El primero suzul. Vayan. Suzul. Dispelenlo. Otro último año. Atentos. Y ahora medakaren. Ahora. Ignoren. Medakaren. Dispelan medakaren. Y ignoren. Danle todos vos. Todos vos. Ignoren todos vos. Todos vos. Deja que. Nunca son- No, no. Nadie son- Deja que. No, no, nada más. Deja que. Nunca son- Y no. Ni. 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 Primero, Walford, grito de guerrero, atentos, primero frontal, ahora, ahora el otro, el Hunter, perfecto, sigan en el boss, sigan en el boss, y acá se atraviesa gamer, incluso nos interesa, se trata de duerme conhésitezarbeitoso y comprometirse al mismo.